Ante un juez de control de garantías, será presentado Darío Simanca, un presunto delincuente que participó en la extorsión a un ganadero del Cesar, hecho que fue neutralizado por miembros del Ejército Nacional en coordinación con el CTI. En el operacional, un soldado fue asesinado y un delincuente fue dado de baja. El enfrentamiento se produjo la mañana de este martes en la vereda San Ramón, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi. El uniformado ultimado respondía al nombre de Marcelo Hernández Rojas y falleció en la clínica Saint Isabel cuando recibía atención médica. Era oriundo del Tolima y estaba escrito al gaula militar donde prestó su servicio durante 18 años. Podemos tener muy buena intención, podemos tener todas las ganas del mundo como ya lo demostramos con mi soldado que en paz descanse y que en este momento me está escuchando mi soldado profesional Hernández, que ayer ofrendó su vida porque los militares juramos a la bandera morir por defenderla. En este caso estamos defendiendo la bandera de su municipio. Ayer morimos, morimos, defendiendo nuestro municipio de Codazzi, pero estamos bajo la bandera del departamento del Cesar. Sí, Manca será presentado por la presunta Comisión del Delito de Homicidio, Extorsión y Porta Ilegal de Armas de Fuego. Ayer fue alta, supremamente alta, pero acá les cuento qué pasó. Hicimos capturas de delincuencia que extorsionaba, pero no extorsionaba acá nomás, aquí en la cuadra de nuestro municipio. Lo hacía desde Bogotá, allá, desde Transmilenio. Allá en Transmilenio capturamos uno de los extorsionistas que estaba llamando y extorsionando a nuestro comerciante acá en un municipio de nuestro departamento. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La mensajería Baelman, la más eficiente de la ciudad.